Hoy mismo terminas tu relación con Luisa. Como capricho te la dejé pasar, pero el que quieras dejarme a mí por ella, eso sí no te lo voy a permitir, fíjate. Tú eres mío, solo mío. Antes te dejo en la calle, te quito todo, este penthouse, todo. Así que hoy mismo terminas tu relación con esa. Hoy mismo, ¿te queda claro? No lo voy a hacer. Quítame todo si quieres, Julia, pero no voy a dejar a Luisa, ¿de acuerdo? ¿No me trovó que es domingo? ¿Qué? ¿Divorsiarte de mí? Jamás, Luisa. Nunca te voy a dar el divorcio. Dame motivos para hacerlo. ¡Ándale! Dame los motivos para hacerlo. Ya no te amo, Pablo. Y ese es el motivo más importante para no seguir a tu lado. Me siento prisionera y sola en esta enorme casa y sin ti. Claro, pues, hasta en los niños, ¿no? A los niños yo no los tolero. Yo no estaba preparada para ser madre. Bueno, yo creo que ninguna mujer ha estado preparada para ser madre, ¿no? Pero eso no hay preparación. La maternidad es un instinto. El cuidar, amar a los niños es un instinto. Pues yo no lo tengo. Odio, odio ser mamá. ¡Hállate! ¿Están los niños allá arriba? Por favor, Pablo, dame mi libertad. ¡Dámela! Pues no te la voy a dar, Luisa. ¡Hállate! Te amo, campeón. Niño. Papito. Y, princesa, ¿sabes una cosa? Te amo mucho. Y yo a ti, papito. Mucho, mucho, mucho. Ya no son horas para estar despierta, ¿eh? Ya duérmete. Sí, papito. Ven. Descansa. Ustedes serán los que menos sufrirán ante esta situación. Se los prometo. ¿Y esa maleta? La preparé porque ya no quiero nada contigo. Yo ahí mismo te vas a esta casa. No me digas. Esta es mi casa. Sí, pero aquí estoy yo con tus hijos y yo ya no quiero la más mínima convivencia contigo. Y mucho menos que estés en la misma habitación que yo, que duermas en mi cama. Toma la maleta y vete ahora mismo de la casa. ¡Vete! ¿Por qué haces esto, Luisa? ¿Por qué? Habla con la verdad. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Qué tratas de insinuar, Pablo? No hay nada detrás. Solamente la verdad de cómo me siento. No existe otra verdad más que los motivos que ya te dije. Mis razones. ¿Tú andas con alguien más, eh? La verdad es otra, las razones son otras. Hay alguien más, ¿cierto? Si estás tan decidida de que me vaya de la casa a preparar mi maleta, a pedirme el divorcio, es porque hay un motivo. Y ese motivo es otro hombre en tu vida, ¿verdad? Habla, si eres tan valiente. Si estás tan decidida, no mientas. Enfréntame por lo menos con la verdad. Decidida, pero cobarde. ¿Cobarde yo? Pues si hay otro hombre en mi vida. Sí. Me enamoré de otro. ¿Y? ¿Quién es? Averígualo. Y ahora que ya sabes la verdad, con mayor razón, no te quiero en mi casa. Vete. Toma esta maleta y salta de mi vida. Salta de esta casa para siempre. No me voy a ir. Yo me voy a quedar a cuidar a mis hijos, ¿me oíste? Ay, sí, ¿de verdad? Sí. ¿Ahora te interesan tus hijos? Pero si nunca estás aquí. Solamente estás metido en tus negocios, en tu oficina, y ahora te nace el amor por ellos. Yo siempre los he amado. Yo trabajo para ellos y por ellos. No me voy a ir dejándolos solos y no después de saber que andas con otro hombre. Hazle como quieras. No me voy a ir de esta casa, de mi casa, de la casa de mis hijos. No me voy a ir. Quédate. Pero eso sí te digo. Dormes en otra habitación porque aquí no, Pablo. A mí no me vuelves a tocar. Luis, ¿le estás echando toda la miel? ¿Ya, Luis? Luis, suavé, déceme. Luis, Luis, te estoy hablando. Luis, basta, ¿estás sordo o qué? Deja de hacer eso. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Carmen, están tocando la puerta. Ve a abrir, por favor. Pero córrele. Por favor, Luis, te estoy hablando, obedéceme. Te dije que dejes la miel. Deja la miel. Una. Ya. Basta. Gracias. Hola, hola. Hola, abuelita. ¿Cómo estás, mis amores? Como los extrañamos. Mamá, ¿qué haces aquí? Mamá, te acabo de preguntar qué haces aquí. Te habló Pablo, ¿verdad? Sí, me habló anoche. Y en cuanto me habló, me fui corriendo a comprar mi boleto de avión para venir a verlos. Ay, mis niños, tú y yo tenemos una plática pendiente, pero luego que estemos a solas, ahora déjame disfrutar de mis nietos. Los extrañaba. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha portado? Muy bien. Están muy grandes. ¿Quieren ver lo que les traje? Sí. Mira, mira. Ya recapacitaste en tus tontas decisiones. Domingo? Ya no hay nada que recapacitar. Ya está decidido. ¿Ah, sí? Porque te recuerdo que quien toma la última decisión de tus decisiones soy yo. Ya no, Julia. Fíjate que ya no. Mi amor por ti terminó desde que conocí a Luisa. No me provoques, Domingo. Hoy mismo terminas tu relación con Luisa. Como capricho te la dejé pasar. Pero el que quieras dejarme a mí por ella, eso sí no te lo voy a permitir, fíjate. Tú eres mío, solo mío. Antes, te dejo en la calle, te quito todo, este penthouse, todo. Así que hoy mismo terminas tu relación con esa. Hoy mismo. ¿Te queda claro? No lo voy a hacer. Quítame todo si quieres, Julia. Pero no voy a dejar la Luisa. ¿De acuerdo? No me provoques, Domingo. No me provoques. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué quieres echar por la borda un matrimonio tan bueno y ventajoso? Porque ya no siento amor por Pablo, mamá. En mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, solo existe desamor por él. Sus constantes ausencias, la falta de empatía con sus hijos, su falta de atención para mí, las faltas de muestras de cariño. Hicieron que mi corazón se fuera muriendo lentamente por él. En mi mente, su nombre ya no existe. Es válida mi decisión, ¿no, mamá? No lo justifico, Luisa. Pablo tal vez ha hecho mal en ausentarse así, pero lo ha hecho por su trabajo, hija, para darles a ustedes todo y que no les falte nada. Y le faltó lo más importante, la atención, el amor, el sentirme acompañada por él y no sola. Una flor, si no se riega, se muere. Y es lo que me pasó a mí, mamá, con Pablo. Ya no hay amor por él, mamá. No lo hay. Por favor, entiéndelo tú también. Pero, ¿y los niños? ¿Qué pasa con los niños y contigo? ¿También te dijo lo de los niños? Me dijo todo. Está preocupado por esta situación. Hija, ¿qué pasa con los niños? Me cansan, mamá. Tienen mucha energía. No dejan de correr, de brincar, de gritar, de saltar todo el tiempo. Me cansan, me agotan. Es normal que te agotes, hija. Como también es normal que los niños corran, jueguen, brinquen, salten. Que sean felices, son niños. Están muy chicos y a esta edad son muy tremendos. Pero, hija, van a crecer. En uno o dos años serán más conscientes y se comportarán mejor. Pero tu marido también me habló de infidelidad. ¿No te dijo que fue él el que me aventó a los brazos de Domingo? Sé amable con él. Sonríele cada vez que lo veas. Además, está muy galán, por favor. Estamos muy cerca de cerrar el negocio y es obvio que le gustaste. Así que lo voy a volver a invitar a la casa y tú te vas a encargarle, sonreírle, de ser muy amable con él, de atenderlo muy bien. ¿Cómo que te propuso coquetearle a su socio? Sí, me lo propuso. ¿Te contó esa parte? ¿Te la contó? No, ¿verdad? Pablo hizo que me fijara en Domingo. Él inició todo. Él es el único culpable, no yo. No. ¿Es cierto que le dijiste que coqueteara con tu nuevo socio para cerrar un negocio? ¿Se lo dijiste? Una broma, suegra, ¿ya? Pues jugaste con fuego, Pablo. Yo nunca le dije que se acostara con... con él. Su amante es mi socio, Domingo Alcácer. ¿A dónde vas, Pablo? ¿A dónde... Pablo, Pablo, ¿a dónde vas?